¿Qué pasa con los empleados del gobierno local? Los empleados que se desempeñaron en la administración pasada. En entrevista, el alcalde informó que estos pagos se hicieron del recurso ahorrado que proviene del ramo 28. El presidente del tribunal da la certeza tanto a los trabajadores como a nosotros de que se está haciendo algo en forma oficial y que va a quedar en la historia. Porque la idea de este ayuntamiento es de apoyar a los trabajadores, de que no se repita la historia de demandas que finalmente a quien perjudican es a las próximas administraciones que entran a hacer su trabajo. Y que lo limita por tanto laudo que se tiene que estar pagando. Hablando de esos laudos, Tecman es uno de los municipios más endeudados en ese sentido. ¿Cómo está enfrentando la actual administración este problema? Bueno pues, ya lo decíamos en algunas otras entrevistas. Cada día nos sorprende que en un inicio eran 96 millones de pesos los que estábamos en la duda que teníamos. Y bueno pues, vuelven a salir otro paquete de compañeros que demandan. Y tenemos ahorita aproximadamente ya 150 millones de pesos. Nos acaba de dar la noticia ahorita el presidente del tribunal. Y bueno, pues sabemos que es grave. Pero hemos contado con la solidaridad del gobierno del estado, con el apoyo del licenciado, del presidente que nos ha estado asesorando, orientando. Y bueno, cuando tú no estás solo ante tanto problema, pues eso te motiva, te fortalece. Y hace que tu ánimo no decaiga y bueno, pues sigas adelante. Esa es la idea. Y yo agradezco mucho, lo he dicho en varias ocasiones, al licenciado Ángel Aguirre Rivero, porque no ha dejado a Tecman solo. Estamos seguros que a él lo que le gustaría es que este ayuntamiento, que este municipio salga adelante. Nos está ayudando y lo va a seguir haciendo, estoy seguro de eso. Por eso le damos las gracias. Y bueno, pues hacer lo propio nosotros. Día a día he estado en comunicación con las diferentes áreas del ayuntamiento. Les he comentado que si tenemos privaciones, que si no tenemos los materiales, el equipo para que hagan sus tareas, pues se debe precisamente a eso, ¿no? Que estamos ahorrando lo más que se pueda para poder entregar ese apoyo que tanto necesita la gente que se va. Bueno, la idea es de que no salga afectado el ciudadano. Nosotros, haciendo este esfuerzo y pidiéndole a los trabajadores que nos sigan apoyando hasta diciembre con esa compensación que le estamos dando, pues de esa manera estamos ahorrando para cubrir esto y que no se desatienda la demanda del pueblo, no los servicios. Otero Heredia aseguró que con el pago de estas liquidaciones evitarán demandas laborales futuras que terminan en laudos y que el gobierno finalmente se ve obligado a pagar. Y con ello sale perjudicado el municipio, lo que se comprueba porque actualmente sobre el ayuntamiento pesa un adeudo de más de 150 millones de pesos por ese concepto. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.